¿Cómo un día podría olvidar lo que el Señor hizo por mí? No consigo esconder tan gran emoción cuando pienso en ese amor sin fin. Con el más alto precio pago mi rescate sin retroceder. El sol, sangre y la luz por mí derramó como un día podría olvidar. Sabió tanto para que yo no precise sufrir y murió solamente para darme el vivir. Y así conquistó mi redención ¿Cómo un día podría olvidar? Jesucristo asumió mis pecados. Fue la cruz que por mí pareció. Pero ¿Cómo podría olvidar que Jesús es mi gran Salvador? Jesucristo asumió mis pecados. Fue la cruz que por mí pareció. Jesucristo asumió mis pecados. Pero ¿Cómo podría un día olvidar que Jesús es mi gran Salvador? Jesucristo asumió. Jesucristo asumió mis pecados. Con el más alto precio pago me rescate sin retroceder . Él, su sangre y la luz, por mí derramó, como un día podría olvidar. Jesucristo asumió mis pecados, fue la cruz que por mí padeció. Pero ¿cómo podría olvidar que Jesús es mi gran salvador? Jesucristo asumió mis pecados, fue la cruz que por mí padeció. Pero ¿cómo podría olvidar que Jesús es mi gran salvador? ¡Gracias! ¡Gracias!